La muerte de Sebastián Piñera. Felipe Calderón, Lula, Milei y más políticos lamentan la tragedia del helicóptero. El accidente que se produjo durante este martes ha sido todo un impacto en la política internacional. Quédate conmigo para que te interese absolutamente todos los detalles. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Tras confirmarse la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero, varios políticos a nivel internacional enviaron sus condolencias al pueblo chileno y familiares del exmandatario. El expresidente de México, Felipe Calderón, a través de su cuenta de X, antes Twitter, lamentó el fallecimiento. Me duele profundamente saber la muerte de mi amigo Sebastián Piñera. Su familia pierde a un esposo y padre ejemplar. Chile a uno de sus mejores presidentes. La democracia a un combatiente. Latinoamérica a un gran líder y economista sin par. Abrazo a su familia y a los chilenos. También a las condolencias por la muerte de Sebastián Piñera, que sumó el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo, sorprendido y triste. Sorprendido y entristecido por el fallecimiento de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile. Vivimos juntos, trabajamos para fortalecer la relación entre nuestros países y siempre tuvimos un buen diálogo. Cuando ambos éramos presidentes y también cuando no lo fuimos. Muy triste que haya fallecido tan abruptamente. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Piñera por esta gran pérdida. El actual presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente, Mauricio Macri, también se despidieron esta tarde del expresidente fallecido en un accidente de helicóptero sobre el Lago Ranco. Recibí hace un momento la noticia del trágico accidente que sufrió Sebastián Piñera, ex presidente de la República Hermana de Chile. Lamento profundamente su fallecimiento y deseo enviar condolencias en nombre del pueblo argentino a sus familiares y amigos, así como también a todo el pueblo chileno. Señaló Milei. Tristeza inmensa por la muerte de mi querido Sebastián Piñera. Buena gente, comprometido como nadie, con Chile y con los valores de la libertad y la democracia en América Latina. Realmente es una pérdida total y reempasable. Hoy despido a un amigo y a un dirigente muy notable. Macri despidió este martes a su querido amigo Sebastián Piñera, quien fuera mandatario de Chile entre 2010 y 2014, y entre 2018 y 2022, señalando que el exmandatario estaba comprometido como nadie con Chile. ¿Aún sigues aquí? ¡Es supendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. ¡Hasta la próxima!